Miércoles 11 de diciembre de 2013 Asunto Sete En el ciclo alternativo 23, en el ciclo biológico Cuatro horas cuarenta y seis minutos A la mitad de enero el vasco se empeñó en viajar Trabajaba en una agencia de viajes Y conocía el mal humor de las ocas del parque Había estado en esta ciudad en algunas ocasiones Y me convenció para que pasáramos Aquel fin de semana juntos Con el argumento De que solo nos veríamos para tomarnos juntos un café Y si a mí él en persona no me convencía Tan seguro que se sentía de sí mismo No existiría ningún problema Y yo podría irme tal como nos habíamos encontrado Parecía tan sencillo que a eso me sentí obligada a decirle que sí Pero aquella madrugada Sufriré una pesadilla Cuando casi nunca sufro pesadillas En ese sueño Laura y yo aterrorizadas Escapábamos de un desconocido que nos perseguía A través de la noche más oscura y por un descampado Era las tres de la mañana Y estuve a punto De abortar esa realidad Podía haberlo hecho enviando un mensaje de texto desde el teléfono Pero no lo hice Porque la advertencia que entonces presentí que lo era No logró tirar de mí con la suficiente Inequivocidad Y de hecho voy a recordar todavía muchos años Y de hecho voy a necesitar todavía muchos años De hecho voy a necesitar todavía muchos años Hasta Castillo de los Polvazares Y Antonio Alarmitaño En el viaje por el camino francés En el 2010 Para empezar a creer en mí Y en la fuerza De mis convicciones tácitas Porque no es que yo Esas intuiciones Que en un momento dado Hasta logran salvarte la vida No las haya tenido desde siempre Sino que en parte La dinámica del desamparo aprendido Las ha perjudicado O bien las corrompe La parte de mí En la que me parezco A todos nosotros Y aparto El instinto de conservación A un lado Y aparto El instinto de conservación A un lado La parte De mí En la que me parezco A todos nosotros El cerebro social O bien las corrompe La parte De mí En la que me parezco A todos nosotros El cerebro social Y aparto El instinto de conservación A un lado Y ya Desde el primer momento La experiencia Es desagradable Porque este hombre Tiene un mar por boca Y al verme Donde el estanque De los patos Donde me había quedado yo Mismamente Hablando con una madre De familia De las que siempre estaba Acompañando a sus hijas En la actividad De la notación Sincronizada Me levanta En sus brazos Por los aires Y me introduce La lengua Hasta el exófago Poniéndome Perdida de saliva Que no hay cosa Que yo más deteste Pero como Soy tan abierta De tarro Soy tan abierta De mente Y en el fondo Soy tan lógica Me recomiendo Ser un poco flexible Y acabamos comiendo En pravia Y él hablándome De lo que llamaba El envoltorio Todos esos minutos Y palabras previas Al asunto en cuestión Que era el sexo Cuando si él miente Con respecto A lo de su edad En las páginas De contacto A las que Desde siempre Recuerda Haber estado suscrito Incluso cuando Aún tiene Mujer e hijos Lo hace únicamente Para no ir A robarse oportunidades Innecesariamente O es que puedo Considerar yo A simple vista Que él tenga 46 años Pero para ese momento Yo ya no me hago Ilusiones Y voy a tener La excelente idea De recomendarle Que nos desplacemos En dirección Magic Home Donde habrá que buscar Algún hotel Aunque yo en mi bolso Que era un capazo enorme Lo único que llevo Conmigo son Mis gafas Unas bragas Y el líquido De las lentillas Por si por algún casual Él llegara Él llegara a convencerme De que pasara la noche Con él Porque en eso Al teléfono Yo le había creído Y si él insistía En venir a conocerme Para que nos tomásemos Un café Entendía Que él sabría A lo que se arriesgaba Y yo me limitaba A ceñirme a ello Pero estamos buscando Un hotel Y de pronto Él ve un parking De esos que permanecen Abiertos Las 24 horas Que además Se encuentra A cuatro pasos Del Hotel París Y se baja Del coche Y pregunta Por el precio De la habitación Y le parece Aceptable Y vuelve A subirse al coche Y nos encaminamos Al parking Y yo dándole vueltas Al hecho de que Salvando la cantidad De saliva Que me veo obligada A tragar en cada beso Y sus manos Que nunca se están Quietas Por mi cuerpo La conversación Es bastante agradable Y no veo motivo Alguno Para no invitarle A cenar en el chino Que solía Frecuentar por aquellos años Pero él me pide Que le acompañe Hasta la habitación A dejar sus cosas Y el instinto Vuelve a tirar De mí Porque Y yo lo que ahí percibo Es que me molesta Que él me haya preguntado Si deseo Esperarle en la calle O subir con él A la habitación Que yo diga Que esperarle en la calle Y que entonces Él insista Pero subo con él Y el Hotel París Era un hotel Para putas Para trabajadoras Del sexo Que es como Deberíamos llamarlas Y a los dos minutos Él me tiene Sobre esa coexa inmunda Metiéndome en mano Por todas partes Pero yo no me revelo Porque como es A lo que estoy Acostumbrada Desde siempre A que el sexo Ni me guste Ni me satisfaga Pero a tener Que soportarlo Solo que hay un momento Que podrá ser Diez o quince minutos Más tarde En que verdaderamente El tipo me harta Con lo que me está Vertiendo en el oído Porque yo los oídos Los tengo muy sensibles O no Porque yo los oídos Los tengo muy sensibles O como Reaccioné con Anabel O como He intentado Trataros yo Siempre a vosotros Y la indelicadeza En ese aspecto Yo no la perdono Así que me aparté Y me encerré En el baño Con mi bolso Donde lo único que hice Fue mirarme al espejo Y contemplar Mi rostro muy pálido Y sin peinarme siquiera Abrir la puerta Comprobar como Él casi se encuentra Listo para irse Agarrar mi chaqueta Con garra Y alegrándome Infinitamente Porque él Ni siquiera Se hubiera molestado En darle ninguna vuelta A la llave Salir corriendo A perderme Por entre las calles De una ciudad Que por esa parte Yo no conozco de nada Pero voy preguntando Con el corazón Muy acelerado A unos y a otros El camino De la estación De autobús Cuando escucho Como él grita Mi nombre Por entre el gentío Que es cuando Entro en pánico Y siento Que el aire me falta Porque he echado A correr A toda velocidad Y en vez de dirigirme A la estación De autobús He cambiado De idea Y me he subido Al tren Sin billetes Se quiera Que es cuando Me he reflejado En el cristal Y he pensado En el cuadro De Hopper Como otras veces Últimamente había pensado Que es el pintor De la soledad Y me he sentido Patética Y desvalida Pero eso Experimentándolo Como un desgarro Como se lo ha sentido La pintora Aquel y Méndez Que fallecía ayer A la edad De 53 años Cuando le diagnosticaron Su cáncer Porque yo ahí Lo que contemplaba Era la radiografía Del mío Que si estaba En mi seno Yo eso lo desconocía Pero que entonces Era lo que yo Llamaba Cáncer Del alma Un diagnóstico Que me abocaba A la agonía Más terrible Que no entiendas Por favor Que ahora yo Esta muerte La banalizo Porque lo que te describo Es todo lo contrario La conciencia De una enfermedad Mortal Que se propagaba Por todo mi ser Y para la que yo No conocía Remedio alguno Solo que hoy por hoy No la sufro Y entonces Tampoco Parecía posible Que yo fuera A dar con la cura ¿Y qué cambiará ahí? ¿Será Luis Muño? El que empiece A cambiarlo Y a mí a Max Que será esa La madrugada Que no acepte Que yo regrese Sola a casa Después de pasar Algunas horas De cálida alegría Con él Y me regresará A mi casa A él Conduciendo En el bornoz Por la ciudad A lo que sentí Que quería decirle Que sí Pero del tren Yo no me atreveré A bajar en Avilés Por el temor irracional A que Terbott Me hubiera seguido Con su coche Sino que descenderé En uno de esos Apeaderos anteriores A la rocica Que era un descampado Oscuro Y durante más de media hora Estuve esperando por Max Y temblando De un modo Que en cierta forma Fue un antecedente El temblor Que me sometería Durante la crisis Te desea un buen día Querido profesor extractor Accesible Cuidado Un congrued Más